Muy contentos y súper complacidos de estar en esta bella noche aquí, para ti y para ti, Ricardo, felicidades Ricardo, Ricardo, mil felicidades de parte de la Bandola 2 Music y para todos sus amigos y familiares que están aquí fuerte el aplauso, que se escuchen por favor queremos que vayas y disfrutes de esta noche y para ti, con mucho cariño vamos a bailar, por favor a bailar Ricardo, a bailar nadie bella toda la bandita y que suenen los trombones del amor hasta que se llenen la pista no arrancamos venga, venga, la pista llena, la pista llena venga, venga y después lo que dice y me pregunto que será, que será, que será y me pregunto que será, que será, que será y me pregunto que será, que será, que será y me pregunto que será, que será, que será y me pregunto que será, que será, que será y me pregunto que será, que será, que será No te he creado ni bien, no te he creado, no te he creado. Me pregunto cual está, pero yo lo hago Me pregunto que será, que será, que será La muerte me has hecho, que se quito con esta Me pregunto que será, que será Y te pregunto, que será la forma del túnel Pero luego de cifrar Por su tatuero, será tu pelo Será tu tiza, será tu letar Será tu cuerpo, será tu cuerpo Mi tatuero, será tu tiza, será tu cuerpo Será tu tiza, será tu vida Será tu cuerpo, será tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal este ronso, donador? A los nuevos esposos El discurso para el cambio A bailar y se puede todo Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Dice Todo el mundo Ya da vuelta esta pena Tanto tiempo sin verte Escapó la escudera Ya da vuelta esta pena Tanto tiempo sin verte Escapó la escudera Escapó la escudera Que no tenemos lo que debo el mundo El código de la sota y el río Las lagunas abierto Tanto tiempo sin verte Escapó la escudera Que no tenemos lo que debo el... Que no tenemos lo que debo el mundo Tanto tiempo sin verte Entonces el también Que no tenemos lo que debo el mundo No tenemos lo que debo el mundo ¡Sigue bailando! ¡Quieren dos ver más! ¡Quieren bailar más! ¡Quieren bailar! ¡Feliz! ¡Feliz! Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Pero a mí no me importa, besan tus lindos a mí Dicen que el amor es un pelo y raro Pero a mí no me importa, aunque tú me hagas el daño ¡Que digan lo que me digan! ¡Seguir enamorado de ti! ¡Pues tú me gustas mucho, mujer! ¡Mi amor, tú te has robado! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! Una mujer de mujeres Cuántas mujeres ricas de la piel Ay no me importa si eres una perdida Si bebes y fuma, esa es tu vida Pégame tu vicio así El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio mami, mami El vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los malos Que mamá es como el caos en sí Ay no me importa si eres una perdida Pégame tu vicio así El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio mami El vicio de tus labios Oh 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sueve la vida! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!